... Y bueno, así como está aquí, es el escudo, solamente los dos brazos y la cruz. Ya va a depender del fraile que estaba a cargo de la misión, la ornamenta que le pone, ¿vale? En nuestro segundo cuerpo encontramos en el centro el ventanal o lucernario, que también es conocido como ojo de güey, que da luz a la parte de adentro que es el coro. Y bueno, en este caso lo tenemos adornado con cortinas. Entre las cortinas encontramos el cordón franciscano. ¿Lo vieron? Ahí entran las cortinas. Cada uno de los nudos que tiene el cordón representan los votos que hacían los cuantos. Eso es lo que significan los nudos del cordón. A los costados tenemos dos nichos más en las calles. Del lado derecho, y entramos a la vista y a la fila. ¿Ya está? ¿Están siendo piedras? Entonces, en nuestro remate, bueno, las columnas desde afuera terminan con un jarrón. Allá adentro, con una columna salomónica, un jarrón en la parte de arriba. Y encontramos un único nicho allí en la parte de arriba. Ya los eran quienes controlaban nacimientos, defunciones, bautizos, matrimonios, todo eso, ¿no? Hasta que, bueno, pues cambian las leyes, debido a todo esto de, 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 podían traer su material, porque era muy difícil el acceso. Y bueno, pues se construyen con puros materiales del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Donde está esta policromía, se dice que debería de ser, este, como, ¿vale? Donde está el máscaraón, porque la de adentro, se encuentra en la ayuda de las cabezas. Ya les expliqué por qué la de las cabezas y, bueno, la corona en la parte de adentro. Terminan estos dos contrafuertes con un pináculo invertido. La pintura que tenemos ahí se le conoce como roleo, ¿vale? Sí. Roleo, así es. La fachada igual se divide en calles y cuerpos, que son las tres calles, un cuerpo, hasta la corrida, dos cuerpos, hasta la ventana y otro más. Tres calles, dos cuerpos y un remate, ¿vale? Vamos a empezar explicando lo que es el primer cuerpo. Por eso el barroco es tan tupido. Donde ustedes encuentran un barroco, el barroco va a ser muy tupido, no hay espacios libres. No, no se desviene de mal. Y bueno, pues imagínense cómo los raíles hacían para poder decirles que era un ángel. Y bueno, pues imagínense cómo los raíles hacían para poder decirles que era un ángel. Y bueno, pues imagínense cómo los raíles hacían para poder decirles que era un ángel. ¡Túle, túle, túle, túle!